Buenas amigos como están? Les voy a presentar la guillotina que tenemos en venta Es una guillotina marca TRIUM El porte máximo es de 39 cm x 40 cm Como pueden ver las especificaciones en el anuncio Les presento un poco la maquina Tiene una palanca, tiene un acrilico de seguridad Tiene una palanca para presionar el papel Y tiene los botones de corte automático Y dos, un switch de seguridad y una llave Con lo cual se enciende, vemos que ahorita hay una luz Pero ella no va a cortar si yo le doy los botones A menos de que yo baje la tapa de seguridad Si la bajo, la maquina se activa Esta maquina sirve para cortar hasta un arreglo Vamos a cortar 200 toneladas de presentación Para hacer una prueba Vamos a hacer el corte Tenemos 200 toneladas de presentación La maquina corta hasta un arreglo Con la palanca podemos ir hacia atrás hacia adelante Donde se mueve el soporte a través del equipo Por eso es que es semi-automática ¿No? Coordinamos O colocamos la guía con la luz que nos muestra Donde queremos realizar el corte Bajamos, pisamos el papel Y con el apilado Podemos apilar mucho más Para que el corte quede totalmente recto Presionamos la palanca No requiere de mucha presión Y bajamos Y cortamos Por seguridad podemos cortar los besos Para asegurarnos de que corte todo el papel Cuando es mucha cantidad de papel A veces no se puede Entonces la recomendación es que si es mucha cantidad de papel Bajen la hoja o la guillotina dos besos Pero hasta puede cortar hasta una resma completa En una sola bajada Ahora vamos a ver que nuestra línea de corte Donde se va a cortar es cortada Como ven Se requiere de que baje dos besos Esto se corrige o afilando la cuchilla O colocando aún más cantidad de papel de desperdicio En la parte inferior Lo colocamos y repetimos el proceso Hasta que finalicemos con toda la cuchilla Ahí voy 200 por ejemplo Cuando uno ya sabe operar el equipo Puede cortar Sin cortarse hasta 15 minutos Sin cortarse hasta 15 minutos O menos Vamos a hacer la pequeña demostración rapidito Vamos a hacer la pequeña demostración rapidito Ponemos el lote de mas o menos 100 hojas Continuamos con los posteriores cortos Continuamos con los posteriores cortos Nos ayudamos con el apilador Gracias por ver el video Como podemos ver es un corte preciso, muy fino y que deja un corte milimétrico Todas las tarjetas quedan al mismo tamaño, todo el corte de papel queda al mismo tamaño Mientras se presiona muy bien la palanca placera Esta es una guillotina de alto volumen Aproximadamente corta, o hemos cortado con ella Unas 10 o 30 remas de papel quincenales Se podría cortar más ya que esto es un equipo para alto volumen Como ves para un negocio de impresión digital O una imprenta para hacer cortes sencillos de este tipo de trabajo Ya tenemos el corte superior y lateral Vamos a hacer los últimos dos cortes para que quede lista nuestra tarjeta de presentación El apilador ayuda mucho para este tipo de trabajo Ya que se requiere que todo el poteo quede ordenado de la misma manera Y el acrílico y el sistema de seguridad hace que sea muy seguro el equipo Y el acrílico y el acrílico Ya que se requiere que las cosas gira La timbre viene de la misma manera La timbre también La timbre también Y el 안 другое La timbre también Lo que es muy importante Lo que es muy importante Lo que es que se requiere que el acrílico Como vemos el apilador convenientemente, entra en la parte interior del acrílico de seguridad de manera que sea fácil de operar, práctica. Hacemos nuestro último corte, lo podemos ver, es un corte muy preciso. Donde tenemos el registro del papel, el registro de las impresiones y todas tienen la misma medida. Finalmente realizando este corte tenemos nuestro trabajo final, vamos a terminar los cuatro posteriores para mostrarlo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.